y anoche discutiendo con algunos miembros del club todos los relativos sobre esta nueva memoria gddr7 lo que vendrá para las gpus de próxima generación se saben que las discusiones en el club se vuelven un tanto intensas ahí gracias a dios nadie resultó herido pero que vamos a ver en este vídeo y es que aquí vas a saber todos los relativos sobre esta nueva y ram cuál será su diferencia como ésta llegará al mercado y cuando se lanzará también veremos algo bastante importante y es como esta memoria gddr7 puede resolver todos los problemas de ram que vemos hoy día en el mundo del pc como te dije esta memoria gddr7 es la próxima memoria para tarjetas gráficas que impulsará algunas de las mejores gráficas gpus del futuro pero aún no están aquí ese es el tema me he prohibido de hablar de esto pero debo de hacerlo ya empezamos a discutir con los miembros y estas gpus que vemos actualmente usan algún tipo de versión de las memorias existentes gddr6 que la utiliza normalmente md excepto nvidia que la utiliza en las rtx 4060 y gddr6 x que es más rápida y aquí la utiliza más nvidia pero qué pasa esta nueva memoria gddr7 es la viran más rápida y aún más esta promete ser más rápida y más eficiente energéticamente y esta memoria gddr7 es importante porque va a impactar positivamente la próxima generación de gpus en términos de viran porque ésta va a mejorar su ancho de banda disponible y su capacidad de memoria entonces como vemos en algunos juegos modernos estos han empezado a exigir más de estas gpus y podemos ver también que los usuarios y ya lo he demostrado necesitan más viran para los juegos que estamos viendo ahora que son juegos triple a al menos que tú vayas por una configuración un tanto vamos a decirlo así humilde pero en realidad las tarjetas gráficas de hoy necesitan por lo menos 12 gigabytes de viran o más por lo que es probable que cualquier tarjeta de próxima generación venga con mayores cantidades de viran en estos productos y el rendimiento será la gran mejora con gddr7 aquí samsung ha sugerido que está haciendo algunos esfuerzos con esta memoria gddr7 para producir una memoria tan rápida que alcance hasta 16 gigabytes por segundo y eso es más del 50 por ciento del ancho de banda que podemos tener un gddr6 x y mucho más aún que gddr6 aquí también micrón que es otra compañía que está trabajando en esta nueva memoria también está apuntando a objetivos similares en términos de rendimiento también es interesante ver lo que ha detallado micrón en su proceso de manufactura afirmando que su gddr7 se producirá utilizando un proceso de impresión de litografía ultravioleta profunda y se construirá a su último nodo de proceso de un beta que también mejorará la eficiencia energética con los modos del reloj de lectura que permiten leer la memoria de diferentes maneras para maximizar la eficiencia y reducir el consumo total de energía y esto particularmente es útil en laptops gaming donde te permitirá tener una mayor duración de la batería o probablemente una mayor cantidad de viran para mejorar el rendimiento en tus videojuegos y dentro de las discusiones anoche en el club es si era necesario esta actualización de viran ustedes saben como te digo ahí salmó el desmadre y la diferencia entre gddr7 frente a gddr6 o gddr6 x aquí podemos ver que la viran más rápida actualmente disponible en las gpus modernas que vemos actualmente están en la red x 40 80 40 90 que es la gddr6 x que funciona a 22 4 gigabytes por segundo pero cuando vemos aquí las rx 7000 de md que son tarjetas que básicamente tienen gddr6 un rendimiento máximo de 20 gigabytes por segundo y en comparación con gddr6 esta está programada para funcionar hasta 36 gigabytes por segundo y esa es una gran mejora con respecto a las mejores gpus que vemos en la actualidad lo que potencialmente desbloquea un gran aumento del ancho de banda de memoria que se espera que también esto pueda aliviar algunos problemas que hemos visto en términos de ancho de banda en algunos juegos cuando van a medio cuando van en hay juegos de última generación que han sufrido de cantidades de memorias deficientes por no mencionar algunas gpus y cuando vemos también los recortes del ancho de banda o el ancho de bus que han sido limitados aquí podemos ver también que este costo adicional de esta gddr7 puede significar que ésta sigue siendo una característica exclusiva de algunas tarjetas gama alta por lo menos en la primera generación y eso es algo que podemos intuir y según micrón se espera que este estándar de nueva memoria gddr7 de próxima generación se lance en la primera mitad del 2024 pero hay preguntas también aquí porque también esto además de abordar las preocupaciones o limitaciones que tenemos en temas de viran esto también puede ser algún tipo de contribución para que continúen aumentando los precios de la gpu habría que ver pero mira si bien la gddr6 o gddr6 x son estándares actuales de viran en las gpus es hora de seguir adelante con esta tecnología que ya tiene desde 2018 es mucho tiempo en el mundo de la tecnología como tal como te digo esta solución que está presentando micrón y samsung aquí con estos planes que han presentado con sus gddr7 en sus ganancias podemos ver que las expectativas de esto va en buen camino y esto no significa que cuando llegue esta tecnología la veremos inmediato en gpus no claro que no podemos esperar que vayan primero bajando lleguen primero a la gama alta luego vayan descendiendo la gama media y así sucesivamente llegando a la gama de entrada y con respecto al gaming cuando veamos estas nuevas gddr7 aquí definitivamente esto va a brindar un aumento masivo en lo que sería el ancho de banda y esto podría ser un salvavidas para las gpus con un bus de memoria pequeño como la red x40 60 ti o la red x7 1600 pero sabes que ya estos productos no los puedes cambiar y realmente si se hubiesen lanzado con esta configuración de memoria ciertamente estas gpus podrán beneficiarse en gran manera y aún más las gpus de gama alta y al actualizar el ancho de banda por pin aumentará drásticamente el ancho de banda de la memoria para cada gpu equipada con gddr7 por ejemplo si tú tienes una gpu como estas que te mencioné una red x40 60 a una rx 7600 que son gpus económicas con un bus de 128 bits estas ahora te ofrecerán un ancho de banda de 576 gigabytes de ancho de banda lo que es un gran avance aquí podemos ver modelos por ejemplo de gama alta como la red x40 90 que podrían alcanzar un enorme ancho de banda de 1.7 terabytes por segundo en comparación del máximo actual que sería un terabyte por segundo y sé que se ha hablado mucho hablamos muchísimo anoche sobre este tema sobre los problemas que puede causar la viran limitada y el ancho de banda de memoria en los escenarios de gaming pero sabes que envidia también recibió muchas reacciones por esta red x40 60 ti de 400 dólares con sólo 8 gigabytes de viran y un bus de 128 bits también pasó lo mismo con la rx 7600 pero ahora imagínate cuándo mejor le habría ido a esta gpu si ya hubiera tenido una ram gddr7 para darle este impulso crucial en lo que se refiere a ancho de banda y te preguntarás cuándo estará disponible esta nueva gddr7 en las gpus que debo esperar compro ahora mira envidia no planea lanzar una continuación de sus gpus de esa serie rtx 40 hasta el 2025 lo que le puede dar tiempo suficiente para migrar a gddr7 es probable que también amd haga lo mismo aunque todavía sabes que el line up de gpus de ellos gpus rdna 3 debe completarse y de verdad pasar a esta próxima generación sin embargo aquí también hay una situación y no todos son luces también hay sombras y es que está el r7 tiene una desventaja que es probablemente lo que provocará un aumento de precios en las gpus dado que algunas gpus de esta generación actual ya son extremadamente caras y eso no es un buen augurio para nuestros bolsillos también significa que las gpus que más necesitan actualizar es decir tarjetas de gama media a entrada con un bus de memoria estrecho una red x40 60 o rx 7600 por ahí estas que están limitadas probablemente no las recibirán durante algún tiempo y es posible que veamos principalmente una red x 50 90 con gddr7 x en términos de viran o 30 x 560 podría no tener esta actualización de manera inmediata sabes cómo esto se maneja entonces aquí pueden impulsarte a que vayas más alto y así excesivamente pero las decisiones están ahí bueno yo espero haber sido bastante claro y abarcar todo lo que tratamos en el día de anoche saludos a todos los que estuvimos discutiendo este tema gracias a dios juan mejora te sé que estás en emergencias estamos aquí estamos bien y nada estas son nuestras impresiones sobre esta nueva gddr7 que supone salvar la generación de gpus y dar una nueva vida a todo lo que estamos viendo en el panorama de gpus de además saber tus impresiones si algo se me ha quedado alguna pregunta inquietud escríbelo en los comentarios te leo te respondo y te dejo estos vídeos del club para que estés atento sobre todo lo de gaming y tecnología siga tú sabes nos vemos en estos vídeos vídeos